Que no pase frío, que no pase frío en esta Navidad. El programa cultural de Ciudad Valles a efectuarse en la ruta de Chantolo, en la que están involucrados todos los municipios de la Huasteca, fue revelado por la Dirección de Cultura Municipal y por la Delegación de Cultura. Fernando Álvarez Martínez dijo que habrá una serie de festejos para recordar a los muertos. Sobre todo lo mejor de quienes en su paso por este mundo han dejado huella y forman parte acumulada, culturalmente hablando. Indicó que el alcalde Jorge Terán Juárez instruyó a efectuar el festejo con esplendor, dignidad y participación de todos los estratos y las acciones serán del 23 al 27 de octubre, donde habrá talleres de Chantolo en la Biblioteca Municipal. Habrá un recorrido ciclista que incluya la plaza, pasará por los panteones y el altar de los presidentes fallecidos. El Museo de la Catrina, leyendas actuadas, desfile y demostración de los huehues en el elegido Ojo de Agua, organizados por el Sistema de Educación Indígena. Mencionó que en el Campo Santo de la Colonia Hidalgo realizarán una ceremonia con chamanes, danzas, recorrido por las tumbas de personajes ilustres y muestras de ofrendas. Con imágenes de Sergio Compeán e información de Julio Reyes, el Mañana Multimedios.